Bueno, hoy voy a cocinar un pastel de papa, de papita voy a hacer pastel de papa. El ingrediente que va a llevar, aquí está, va a llevar papa bastante, va a llevar carne moleta, no voy a picar de polpa, es igual, y va a llevar un quesito, va a llevar morón, tomate, un pequeño de zanahorita, eso es todo lo que va a llevar, ya, la papa tiene que cocer, ahorita le voy a meter, ya, estas papas grandes le voy a partir para que cueste rapidito nomás, rápido, rápido quiero que cueste, voy a partir en dos en dos, ya, entonces cuando ya está cocido la papita, como para podita y papa la voy a machucar, y para poner, no, a la bandeja, no, no estoy cocinando tampoco muy harto, muy harto, ya, como hay papita hay que cocinarse, no, hay que hacerse porque la papa está barata ahora, después ya va a subir, ya no vamos a poder usar mucha papa, cuando es caro ya no hay que comprar, si, ahorita le voy a meter, no, estoy pedaciendo para que cueste muy rápido la papita, porque es un grande no va a cocer rápido, ya, 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 ya no más, listo, ahora le meto a la olla, a la olla, a la olla porque la papa está ya muy lavadita, lavadita ya está, la papita pongo el salsito al gusto ya, ahora voy a dejar que cuesta la papita mientras tanto voy a alistar, vuelvo dorito, y al paso voy a hacer tostar, no puedo ponerle porque tengo que cocer muy rápido, moroncito estoy picando ya, tipo coveto, moron rojo, va a llevar una pequeña zanahurita más, ahorita voy a picar también eso, después voy a tostar más ya, carne molidita va a llevar, ya, así que el pastel definido hace nomás eso, ahora voy a picar una zanahurita medianita, no es grande, igual voy a picar en forma de cubito, mi nodito voy a picar, ya, mi nodito voy a picar, juntito voy a tostar con el moron, con tementito voy a colocar ya, después cuando ya esté en el sartén la carne ya, todo eso lleva este, el aguadito, no, va a llevar, bueno, pimientita, comendito, oregano, el aguadito que voy a tostar, todo eso va a llevar, ahorita voy a hacer, la papa ya está hirviendo, huevo dorito también está hirviendo, huevo dorito lleva, otros tampoco ponen huevo dorito, depende del gusto de comer, pero yo voy a poner huevo dorito y más, ya, vení hola, ah ya vi, ya está, ya está mi papita, poco falta para coser, hasta mi sartén está caliente, voy a tostar, ya, listo, manchito al gusto, tomatito me lleva, voy a licuar del licuador, yo tengo, oh, ah, ания, No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.